Quiero que quede bien claro que los fondos recaudados en el Teletón de Nicaragua son para la niñez, declaró Yancy Lanusa, quien también explicó que los beneficios son para la niñez de nuestra región con dichos fondos recaudados en los Teletones. En el caso aquí en Bluefield no tenemos un centro a nivel regional, a nivel de Fundación Teletón, pero cuando nosotros aquí en Bluefield, de los niños que tenemos atendidos, si un niño necesita una atención de una lodopeda, un neurólogo, un examen especializado en encefalograma, audiometría, que son las especialidades que no tenemos en nuestra región y que nuestro hospital a nivel regional, que es el hospital Ernesto Sequeira, no cuenta con esos especialistas, nosotros hacemos la referencia al Instituto Médico de los Pipitos, que son el financiamiento con Teletón que ese centro se mantiene. Y es gratuito porque nosotros nos pagamos cuando nosotros llegamos a nuestros chavales a ser atendidos allá a Managua, a los pipitos a nivel nacional. Entonces, si bien se sabe, un examen de encefalograma anda por los 400 dólares y un padre de familia de escasos recursos, con hijos con discapacidad, no tiene la capacidad de pagar esa consulta o esa valoración de esa especialidad de examen. Entonces, en los pipitos es de manera gratuita. ¿Qué sería de los pipitos sin el Teletón en Nicaragua? Nosotros funcionaríamos de manera independiente. En la sostenibilidad, nosotros en nuestro plan estratégico tenemos nuestro plan de ir buscando la sostenibilidad en nuestro centro también. Hablando de Fundación Teletón, se sabe que es una fundación, aparte de los pipitos, que es el recaudado de los fondos que se realizan a nivel nacional, que en todos los nicaragüenses aportamos al Teletón, sí, porque beneficia a las niñas con discapacidad. Y ahí quiero que quede bien claro que la recaudación de Teletón es la recaudación hacia las niñas con discapacidad, no es para el sector de personas con discapacidad. Entonces, la única organización que trabaja con niños jóvenes con discapacidad es los pipitos. Entonces, los fondos que se recauda de Teletón son destinados para la parte de sustento en los centros de habitación que tenemos aquí en Nicaragua. El predicador Osvaldo Rosales manifestó que todos deberíamos de apoyar al Teletón de Nicaragua, ya que es mejor dar que recibir. Bueno, en realidad, toda aquella colaboración que sea para fortalecer el crecimiento, la salud, el desarrollo de las niñas nicaragüenses es beneficioso y debemos de ser todos contribuidores de la educación, de la formación, de valores de nuestros niños. Y para el caso de nuestros niños que tienen dificultades diferentes, pues de diferentes maneras, diferentes que son, digamos, casos especiales con mucha más razón. Porque de esta manera nosotros mostramos nuestro amor. Porque nosotros necesitamos demostrar nuestro amor dando esfuerzo, dando conocimiento, dando dinero, dando tiempo y dando acompañamiento a estas personas que tanto necesitan, que son los niños. Es importante que todos nosotros pongamos nuestro grano de arena para que estos niños con estas dificultades puedan brindar de esa manera, aportarle el amor, aportarle, digamos, todas las maneras que puedan funcionar para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera y poder tener una mejor vida. ¿Verdad? Es lo que al menos podemos hacer, aportar a través del Teletón. ¿Cada granito aquí cuenta? Cada grano cuenta. Dando es como se recibe. Si uno no da, no puede recibir. Y Dios demostró su amor dando a su Hijo, Jesucristo, para que todos tengamos salvación y no nos perdamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar. Dando es como se recibe. Así que yo los animo a que demos para contribuir para la ayuda de todos nuestros niños.